¿Por qué me dejaste tan triste en la vida? ¿Por qué me robaste toda mi ilusión? Si yo no fui malo contigo querida, no seas homicida, tengas compasión Yo llegué a quererte y nunca presentía Que tú fueras mala, que fueras quien es Por eso infragante pedí el alma mía Y hoy tienes tu mono para que burles Si algún día no vales como estás valiendo Porque todo pasa, todo es ilusión No te desconozco, seré yo como antes Porque soy un hombre con buen corazón Si no tienes padres, parientes y hermanos Para que te alivien si sientes dolor Acércate a mí, que soy hombre sano Que nunca conservo, oh Dios, mi rencor Acércate a mí, que soy hombre sano Que nunca conservo, oh Dios, mi rencor ¿Por qué? No, Dios, mi rencor